Cuando diga el sí, está firmado ahí y grabado, que ha dicho que sí. Ahí vamos, iniciando. Estamos camino a la corte. Novia, voltea por favor. Mari, Mari, novia. La novia, enseña el buquete. Pero no desarme su carro. Aquí está la señora Gianni. Aquí ha mi tío Mario. ¿Aquí para qué es eso? Hola, no, 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 no. ¡Pibas!